Homero Guerrero, uno de los fundadores y cantantes de los cadetes de Linares, murió el 19 de febrero de 1982 en un accidente automovilístico. El accidente ocurrió a las 3 de la mañana de la madrugada en la carretera Monterrey-Reinosa, a unos kilómetros del lugar conocido como El Empalme, en el municipio de Los Ramones, Nuevo León. Guerrero viajaba en su automóvil acompañado por su esposa, María del Carmen Elizondo, y su hija, Homerita. El automóvil se salió de la carretera y se volcó varias veces. Guerrero y su esposa murieron en el acto, mientras que su hija resultó con heridas leves. El accidente fue una tragedia para la música norteña. Guerrero era un cantante y compositor talentoso que había formado parte de los cadetes de Linares desde su fundación en 1960. La banda se convirtió en una de las más populares del género, y Guerrero fue una de sus figuras más emblemáticas. El funeral de Guerrero se llevó a cabo en Linares, Nuevo León. Miles de personas asistieron a su sepelio para despedirse del músico. La muerte de Guerrero dejó un vacío en los cadetes de Linares. La banda continuó con Lupe Tijerina como único integrante, pero nunca pudo recuperar el mismo nivel de popularidad. El accidente de Guerrero es considerado uno de los momentos más trágicos de la historia de la música norteña. El músico fue un gran exponente del género y su muerte fue una pérdida irreparable. Los detalles del accidente son los siguientes. El automóvil que conducía Guerrero era un Ford Mustang 1982. El accidente ocurrió a las 3 de la mañana de la madrugada. El automóvil se salió de la carretera por causas desconocidas. Guerrero y su esposa murieron en el acto. Su hija resultó con heridas leves. El accidente fue investigado por la Policía Federal de Caminos, pero no se encontró evidencia de que hubiera factores externos que contribuyeran al accidente. De componer estos versos para cantarlos al viento. Viejas talleres de mi pueblo que siga de tantas muertes. Inspiración de corridos para recordar valientes. De aquellos valientes que eran Un corrido por las calles y viudas abandonadas.